Más de 60 irregularidades ocurrieron durante el proceso de Morena, incluyendo la participación de funcionarios públicos en favor de Claudia Sheinbaum, expuso Marcelo Ebrard y su equipo. Un documento compartido con El Universal advierte la participación de personas afines a la exjefa de gobierno en puestos clave, como Ivonne Cisneros de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena y Rogelio Valdespino, que fungió como coordinador en distritos para el levantamiento de la encuesta. Acusaron que existe presunción de que la estructura de los coordinadores operativos territoriales de Morena fueron utilizados para beneficiar a la aspirante. María Sonia Michúa, coordinadora de la Comisión, aseguró que Rogelio Valdespino les ordenó promover a Claudia Sheinbaum desde el año pasado. También denunciaron la intervención de la Secretaría del Bienestar y funcionarios públicos. Sin embargo, reconocen que dichas evidencias fueron despreciadas por el Consejo Nacional y el CEN de Morena. Agregaron que el volanteo, promoción, visita, casa por casa, se ha visto a lo largo del país de manera cotidiana, sin dejar entredicho que es una estrategia a nivel nacional desde la Secretaría del Bienestar, la cual es encabezada por Ariadna Montiel, en los estados de Baja California, Jalisco, Ciudad de México, Coahuila, Tabasco, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Hidalgo y Veracruz. También señalaron que el equipo de Sheinbaum tenía conocimiento previo de las secciones donde se levantarían las encuestas, pese a que era información confidencial y realizaron labores de promoción en dichas zonas mediante grupos denominados Sentinela. Advirtieron que también se vio comprometida la cadena de custodia a cargo de Alejandro Peña, ya que algunas urnas no llegaron al lugar de resguardo. Finalmente denunciaron intentos de coacción hacia las personas encuestadas y al propio equipo de Marcelo Ebrard por parte de personal de la exjefa de gobierno.